¡Suscríbete! Y esto parece... ...y esto parece... ...porque... ...y si todos lo queréis... ...que lo mejor es poner una letra que no sea todo mayúscula... ...aquí no tenéis por qué colocar... ...y esta letra es mucho más pequeña de la que hay... ...y bueno, esto parece que... ...que lo dibujo así, pero... ...lo que no se pasa... ...es que no caiga la flecha... ...porque viene la flecha... ...porque viene la flecha... ...es cuestión de... ...bienvenido... ...que le llaman la flecha... ...bienvenido... ...sí se puede poner, eh... ...bienvenido al mundo... ...bueno, bienvenido al mundo... ...venga, vamos a... ...bienvenido... ...bueno, bienvenido... ...somos Marta, Marta, Víctor y Mirella... ...y van a hacer el juego de la silla... ...que es un juego tradicional... ...que va a consistir en dos... ...círculos en nuestro caso... ...en vez de sillas, aro... ...porque así es más fácil de conseguir... ...y tenéis que desplazar alrededor del círculo... ...al ritmo de la música... ...cuando la música apare... ...pues os metéis en un aro... ...va a haber... ...un número de aro... ...menos que jugadores... ...entonces... ...pues siempre va a quedar... ...uno menos eliminado... ...y el que quede... ...en vez de música... ...porque no podemos ponerlo... ...vamos a tocar las palmas... ...cuando paremos de... ...tocar las palmas... ...pues os tenéis que meter aro... ...vale... ...también hemos puesto... ...con el ruido de dos... ...que delimita las zonas... ...las que no podéis pasar... ...para meteroslo... ...para estar... ...más separados de los aros... ...y aumentar... ...la actividad... ...las normas son básicas... ...no vale... ...echar a alguien... ...a un jugador... ...que ya está en el aro... ...pone otro tipo de violencia... ...y el primero... ...que meta el pie dentro del aro... ...ya está dentro del aro... ...vale... ...y... ...hay una evolución de este juego... ...que... ...una de ellas... ...que no creo que no dé tiempo... ...hacerla... ...pero para... ...aumentar la actividad física... ...el dinamismo de... ...a jugar... ...a jugar... ...a jugar... ...a jugar... ...los del grupo anterior... ...los del grupo 2... ...venir para acá... ...los del grupo 2... ...venir para acá... ...¿puedo cantar?... ...¿puedo cantar?... ...¿puedo cantar?... ...¿vues... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Que lo elimina? Si no hay que eliminar, nos veremos dentro a la palma. ¡Gracias! 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 ¡Alfonso, venga va! Aguanta, venga va! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Lo que decía de que miraseis lo de los pósters es porque...